Voy a estar ocupando este estambre que es delgado y un gancho del número 3. Vamos a comenzar a coser este top inicial que es el que cubre la parte de nuestros pechos y también este resorte que está por la parte de atrás para ajustar mejor. Con ayuda de nuestra cinta métrica nos vamos a medir todo el contorno que sería la parte de enfrente y la espalda y también vamos a medir nuestro largo deseado. Y estas serían mis medidas. Entonces vamos a comenzar haciendo el elástico y hacemos un nudito. Metemos nuestro gancho y ajustamos. Y vamos a estar utilizando la medida de nuestro largo deseado que en mi caso es de 14 centímetros. Entonces voy a subir cadenitas hasta obtener mis 14 centímetros. Y les recomiendo que las cuenten. Y así hasta finalizar. Entonces ya tengo mis 14 centímetros. En total hice 24 cadenitas. Y a esta medida le vamos a subir 2 cadenitas de más. Nos metemos en esta tercera cadena y vamos a hacer un punto medio alto. Lazada, nos metemos, sacamos y pasamos por 3. El primero. Como en total hicimos 24 cadenitas. Nos tendrían que quedar 24 puntos medios altos. Llevamos el segundo. Nos metemos, sacamos, pasamos por 3. El tercero. Pasamos por 3. Nos metemos, sacamos, pasamos por 3. Llevamos 5, 6, lazada, nos metemos, sacamos y pasamos por 3. Y seguimos haciendo esto hasta finalizar. Ya que terminamos, siempre vamos a subir 2 cadenitas. La primera, la segunda, giramos. Y para ir formando nuestro elástico, vamos a ir metiéndonos nada más por estas cadenitas. Y hacemos nuestro primer punto medio alto. Lazada, nada más nos metemos por esta cadenita, sacamos y pasamos por 3. Llevamos 2, 3. Llevamos 3, lazada, nada más nos metemos por esta cadenita, pasamos por 3. Nos metemos por esta cadenita, sacamos y pasamos por 3. Y recuerden que tenemos que ir contando nuestros puntos. Porque como es un elástico, si agregamos o quitamos puntos, va a quedar chueco nuestro tejido. Y seguimos haciendo esto hasta finalizar. Y solo en este último punto nos vamos a meter por esas 2 cadenitas, sacamos y pasamos por 3. Siempre que finalicemos, subimos nuestras 2 cadenitas, giramos nuestro tejido. Y vamos a seguir haciendo nuestros 24 puntos medios altos. Pero nada más metiéndonos por esta cadenita, para que se vaya formando nuestro elástico. Miren, por esa cadenita, sacamos y pasamos por 3. Nos metemos, sacamos, pasamos por 3. Nada más por esa cadenita. Nos metemos, sacamos, pasamos por 3. Y seguimos haciendo esto hasta finalizar. Nos metemos, sacamos y pasamos por 3. Y recuerden que en este último punto nos metemos por las 2 cadenitas y pasamos por esas 3 lazadas. Siempre que finalicemos, subimos nuestras 2 cadenitas, giramos y seguimos haciendo nuestros puntos medios altos. Nada más metiéndonos por esa cadenita de enfrente. Lazada, nos metemos y pasamos por 3. Nos metemos, sacamos, pasamos por 3. Lazada, nos metemos, sacamos, pasamos por 3. Y así hasta finalizar nuestros 24 puntos medios altos. Bueno, y de esta manera vamos a seguir haciendo nuestro elástico. Y el elástico lo hice a este ancho de la espalda. Y en total mide 18 centímetros. Bueno, entonces ya tengo mis 18 centímetros. Ahora vamos a ocupar nuestra segunda medida que es la del contorno. Y en mi caso es de 91 centímetros. Pero como ya avanzamos 18 centímetros que fueron estos del elástico. Ahora vamos a hacer cadenitas hasta tener nuestros 73 centímetros que nos faltan para completar nuestra medida. Llevamos 8 cadenitas y recuerden ir contando las cadenitas. Entonces hice 96 cadenitas. Y recuerden que el estambre se estira. Entonces yo les recomiendo que estiren bien su hilo. Y lo midan de esta manera hasta tener sus 73 centímetros. Porque después nuestro tejido se estira y nos va a quedar un poco aguado. Entonces por eso les recomiendo que lo midan estirado. Y acá ya tengo mis 73 centímetros de cadenitas. Y nos metemos en este primer espacio con un punto deslizado. Nos metemos, sacamos y pasamos. Y recuerden ver si sus cadenitas no están dobladas para ya comenzar a tejer. Y como en total me salieron 96 cadenas. Nos tendrían que salir 96 puntos medios altos. Entonces subimos 2 cadenitas. Nos metemos en este primer espacio y hacemos nuestro primer punto medio alto. El segundo, lazada, nos metemos, sacamos, pasamos por 3. El tercero, el cuarto, hacemos nuestro quinto punto. Y los vamos a ir contando para no agregar o quitar puntos. Dos, lazada, nos metemos, sacamos, pasamos por 3. Llevamos 6, 7 y así hasta finalizar esta primer vuelta. Y les recomiendo que en esta primer vuelta se lo midan para ver si sí les queda ajustado. Y si les queda un poco ancho les recomiendo que le quiten cadenitas. Y tienen que ver que esta línea de cadenas no esté doblada. Ya que finalizamos esta primer vuelta por esta parte lateral. Vamos a estar agarrando 3 puntos con puntos deslizados. Llevamos 2, nos metemos, sacamos y pasamos. Y seguimos haciendo nuestros 96 puntos medios altos. Entonces, lazada, nos metemos, sacamos y pasamos por 3. El primero, el segundo, el tercero, nos metemos, sacamos, pasamos por 3. Llevamos 4, 5, 6, 7 y así hasta finalizar esta segunda vuelta. Y ya que finalizamos, siempre por esta parte lateral vamos a estar disminuyendo nuestros 3 puntos con puntos deslizados. Entonces, nos metemos, sacamos y pasamos con nuestro punto deslizado. El primero, el segundo y nuestro tercer punto. Siempre subimos una cadenita, giramos y seguimos haciendo nuestros 96 puntos medios altos. La azada, nos metemos, sacamos, pasamos por 3, llevamos 4, 5, 6, nos metemos, sacamos, pasamos por 3, 7, 8, 9 y así hasta finalizar. Ya que finalizamos, disminuimos nuestros 3 puntos, nos metemos, sacamos y pasamos el primero, el segundo y el tercero. Subimos nuestra cadenita, giramos y hacemos nuestros 96 puntos medios altos. La azada, nos metemos, sacamos, pasamos por 3, pasamos por 3, nos metemos, sacamos, pasamos por 3 y seguimos haciendo esto hasta finalizar. Y vamos a seguir haciendo esto, disminuyendo por esta parte lateral nuestros 3 puntos hasta finalizar. Ya que terminamos, me sobraron estos 2 puntitos y ya nada más los voy a pasar con mi punto deslizado. Y así ya es como quedaría nuestro top por la parte de enfrente y por esta parte de atrás del elástico. Ahora vamos a empezar a hacer las flores y en esta primer vuelta necesitamos contar nuestros puntos y tienen que ser múltiplos de 24. Por ejemplo, 24, 48, 72, 96 y 120. 144 y así, entonces tenemos que ir acomodando nuestros puntos para que nos quede el múltiplo de 24. Entonces vamos a iniciar con este primer punto medio alto y pasamos por 3. El primero, nos metemos por esta cadenita, el segundo, el tercero, nos metemos, sacamos, pasamos por 3, llevamos 4, 5 y tú tienes que ir tanteando los puntos para que nos queden estos múltiplos de 24. Llevamos 8, nos metemos por esta cadenita, sacamos y pasamos por 3 y seguimos haciendo esto hasta finalizar. Bueno, entonces en esta parte del resorte me salieron 28 puntos y seguimos contando nuestros puntos para que nos queden múltiplo de 24. Y voy a seguir haciendo esto hasta finalizar un punto medio alto en cada espacio. Nos metemos, sacamos y pasamos por 3. Entonces ya me quedaron 120 que son múltiplo de 24. Y me están sobrando estos 3 puntitos, entonces me voy a meter, sacamos, nos metemos, sacamos. Y pasamos y pasamos por 4. Y hice una disminución. Y a esta medida le vamos a agregar 2 puntos de más. El primero fue de mi disminución y este que acabo de agregar es el segundo. Y tendría un total de 122 puntos. Nos metemos en la tercera cadenita y pasamos con un punto deslizado. Y ahora vamos a comenzar a tejer el patrón de la flor. Acá abajo en la descripción te dejo este patrón que hice para que te puedas ayudar más fácil. Y voy a comenzar con esta tercera vuelta del patrón escrito. Y comenzamos subiendo 5 cadenitas. Vamos a comenzar subiendo 5 cadenitas. 3 son de nuestro punto alto y 2 de separación. Y ahora nos vamos a saltar 2 puntos. Y nos metemos en el tercero. Punto alto sacamos, pasamos por 2 y por 2. Y así es como quedaría esta primer casita. Y en total vamos a hacer 4 casitas. Entonces subimos nuestras 2 cadenitas. Nos saltamos 2 puntitos. Y nos metemos en el tercero con un punto alto. Sacamos, pasamos por 2 y por 2. Llevamos 2 casitas. Subimos nuestras 2 cadenas de separación. Nos saltamos 2 puntitos. Y en el tercero nos metemos con nuestro punto alto. Llevamos 3. Subimos nuestras 2 cadenas. Nos saltamos 2 puntos. Y en el tercero nos metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Ya que tenemos nuestras 4 casas, ahora vamos a hacer una casita rellena. Y para rellenarla vamos a hacer 2 puntos altos. Lazada, nos metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. El primero, en el siguiente espacio, el segundo. Y ahora sí cerramos nuestra casita. Y hacemos este último punto alto. Y en total nos quedarían estos 4 puntos altos de nuestra casa rellena. Y ahora vamos a hacer 7 casitas vacías. Subimos nuestras 2 cadenitas de separación. Nos metemos en este tercer espacio. Y hacemos nuestro punto alto. Llevamos esta primer casita. Subimos nuestras 2 cadenitas. Nos saltamos 2 puntos. Y nos metemos en el tercero. Llevamos 2. Nos metemos en este tercer punto. Pasamos por 2 y por 2. Subimos 2 cadenitas. Nos saltamos 2 puntitos. Y en el tercero hacemos nuestro punto alto. Llevamos 4 casitas. Subimos nuestras 2 cadenas de separación. Nos metemos en este tercer espacio. Con un punto alto. Nuestras 2 cadenas de separación. Nuestro punto alto. Y así hasta finalizar nuestras 7 casitas vacías. Ya finalicé mis 7 casitas vacías. Y ahora sí hacemos una casita rellena. Entonces hacemos nuestro primer punto alto. En el siguiente espacio. El segundo. Y cerramos nuestra casita rellena. Con este punto alto. Y nos quedarían estos 4 puntos altos juntos. Y para continuar el patrón. Nos tocan hacer 7 casitas vacías. Subimos nuestras 2 cadenitas. Nos saltamos estos 2 puntitos. Y nos metemos en este tercero con un punto alto. Llevamos esta primera casita. Y recuerden que vamos a hacer 7. La segunda. Subimos 2 cadenas de separación. La tercera. Subimos 2 cadenitas de separación. La tercera. La tercera. 2 cadenitas de separación. La primera. La segunda. Y nos metemos con un punto alto. Pasamos por 2. Y por 2. 2 cadenitas de separación. Llevamos 5. 6. Subimos nuestras 2 cadenitas de separación. Y hacemos esta última casita vacía. Y ahora sí, ya que finalizamos estas 7 casitas, hacemos una rellena. Y hacemos estos 2 puntos altos. El primero. El segundo. Y cerramos nuestra casita rellena. Y en total, nos quedarían estos 4 puntos altos juntos. Y para seguir el patrón, vamos a seguir haciendo nuestras 7 casitas vacías. Una rellena. Y nada más, al inicio y al final, nos quedarían nuestras 4 casitas. Así es como quedarían nuestras 4 casas al inicio y al final de nuestro tejido. Y a lo largo, tenemos nuestras 7 casitas. Bueno, y ya nada más, me metí en esa tercer cadenita y uní con un punto deslizado. Y para esta cuarta vuelta de nuestro patrón escrito, vamos a subir 3 cadenitas que son de nuestro punto. Y 2 de separación. Bueno, y este patrón va a ir disminuyendo conforme lo vayamos tejiendo. Entonces, en cada vuelta vamos a ir disminuyendo. Por ejemplo, si ahorita teníamos 4 casitas, en la siguiente vuelta 3, en la siguiente vuelta 2, en la siguiente vuelta 1. Y así, vamos a ir leyendo este patrón para que se les facilite más. Entonces, ahora vamos a hacer 3 casitas vacías. Nos metemos encima de nuestro punto anterior con un punto alto. Llevamos la primer casita, subimos 2 cadenitas. La segunda. Subimos nuestras 2 cadenitas. Y nos metemos encima de nuestro punto anterior. La tercera. Y rellenamos esta siguiente casita con nuestros 2 puntos altos. Entonces, lazada, nos metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. El primero, el segundo y cerramos nuestra casita metiéndonos encima de nuestro punto anterior. Lazada, nos metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Y nos tendrían que quedar estos 4 puntos altos juntos. Ahora vamos a subir 2 cadenitas. La primera. La segunda. Nos metemos encima de nuestro punto anterior. Para formar una casita vacía. Y ahora sí, rellenamos esta siguiente casita. Entonces, hacemos 2 puntos altos adentro de ella. El primero. El segundo. Pasamos por 2 y por 2. Y encima de nuestro punto anterior cerramos nuestra casita. Pasamos por 2 y por 2. Y si se dan cuenta, estamos disminuyendo estas casitas. Bueno, y vamos a seguir haciendo estas casitas vacías. Y en estos puntos antes de llegar, vamos a rellenar nuestras casitas. Entonces, subimos 2 cadenitas. Hacemos esta casita vacía. Subimos 2 cadenitas. Nos metemos encima de este punto anterior. Hacemos nuestra casita vacía. 2 cadenas de separación. Nos metemos encima de nuestro punto anterior. Subimos nuestras 2 cadenitas de separación. Hacemos esta casita vacía. Subimos 2 cadenitas. Hacemos nuestra casita vacía. Nos metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Que llegamos un punto anterior de nuestra casita rellena. Rellenamos esta casita con 2 puntos altos. Entonces, lazada. Nos metemos, sacamos, pasamos por 2. Y por 2. El primero. Y nuestro segundo punto alto. Y cerramos nuestra casita metiéndonos encima del punto anterior. Pasamos por 2. Y por 2. Subimos nuestras 2 cadenitas de separación. La primera. La segunda. Hacemos una casita vacía. Y rellenamos esta siguiente casita con 2 puntos altos. Entonces, el primero. Y el segundo. Pasamos por 2 y por 2. Y cerramos nuestra casita metiéndonos encima del punto anterior. Y de la misma manera, seguimos haciendo nuestras casitas vacías. Y al llegar a este punto anterior, rellenamos nuestra casita. Entonces, subimos nuestras 2 cadenitas. Hacemos esta casita vacía. Subimos nuestras 2 cadenas de separación. Hacemos nuestra casita vacía. Nuestras 2 cadenas de separación. Hacemos nuestra casita vacía. Subimos nuestras 2 cadenitas. Nuestra casita vacía. Pasamos por 2 y por 2. 2 cadenitas. Hacemos nuestra casita vacía. Pasamos por 2 y por 2. Y ya que llegamos a este punto anterior, lo rellenamos. Hacemos nuestros 2 puntos altos. El primero. Y el segundo. Pasamos por 2 y por 2. Nos metemos encima de nuestro punto anterior. Y cerramos nuestra casita. Subimos nuestras 2 cadenas de separación. Hacemos una casita vacía. Y hacemos nuestra casita rellena. Con 2 puntos altos. El primero. El segundo. Pasamos por 2. Y por 2. Y cerramos nuestra casita. Y seguimos haciendo esto hasta finalizar. Hacemos nuestras casitas vacías. Al llegar a esta parte. Rellenamos. Subimos 2 cadenitas. Y hacemos nuestra casita rellena. Y ya para finalizar. Vamos a subir nuestras 2 cadenitas. La primera. La segunda. Nos metemos en esta tercera cadena. Y pasamos con un punto deslizado. Y comenzamos con esta quinta vuelta del patrón escrito. Subimos 5 cadenitas. Y comenzamos con 2 casitas vacías. Nos metemos arriba de nuestro punto anterior. Hacemos nuestra primer casita vacía. 2 cadenitas. Nuestra segunda casita vacía. Y rellenamos esta tercera casita con 2 puntos altos. El primero. Nos metemos. Sacamos. Pasamos por 2. Y por 2. El segundo. Y cerramos nuestra casita. Metiéndonos en el punto anterior. Siempre nos van a quedar estos 4 puntos altos juntos. Y vamos a subir 4 cadenitas. Lazada. Pasamos la primera. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Y ahora vamos a hacer un punto doble alto. 2 lazadas. Nos metemos en esta casita vacía. Y ya sacamos. Pasamos por 2. Por 2. Y por 2. Subimos nuestras 4 cadenitas. Lazada. Pasamos la primera. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Y rellenamos esta siguiente casita. Entonces nos metemos encima de nuestro punto anterior. Pasamos por 2. Y por 2. Y hacemos nuestros 2 puntos altos para rellenar. El primero. Y el segundo. Cerramos nuestra casita. Metiéndonos encima del punto anterior. Pasamos por 2. Y por 2. Seguimos haciendo nuestras casitas vacías. Y al llegar a esta casita anterior. La rellenamos. Y repetimos lo mismo. Entonces subimos nuestras 2 cadenitas. Hacemos una casita vacía. Subimos nuestras 2 cadenas. La siguiente casita vacía. Subimos 2 cadenitas. Hacemos nuestra casita vacía. Y ya que llegamos a este punto. Rellenamos nuestra casa con 2 puntos altos. Y ya que llegamos a esta casita vacía. Y ya que llegamos a esta casita vacía. Y ya que llegamos a esta casita vacía. Hacemos un punto alto. 2 lazadas. Nos metemos. Sacamos. Pasamos por 2. Por 2. Y por 2. Subimos nuestras 4 cadenitas. La primera. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Nos metemos encima de nuestro punto anterior. Sacamos. Pasamos por 2. Y por 2. Y rellenamos esta casita con 2 puntos altos. El primero. El segundo. Y cerramos nuestra casita. Y nos quedarían nuestros 4 puntos altos juntos. Entonces seguimos haciendo nuestras casitas vacías. Y al llegar a un punto anterior. Rellenamos. Y repetimos el proceso hasta finalizar. Entonces subimos 2 cadenitas. Hacemos nuestra casita vacía. 2 cadenitas. La primera. La segunda. Hacemos nuestra casita vacía. Y rellenamos esta casita con nuestros 2 puntos altos. El primero. Y el segundo. Cerramos nuestra casita. Pasamos por 2. Y por 2. Y subimos nuestras 4 cadenitas. La primera. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Y en esta casita vacía. Hacemos un punto doble alto. 2 lazadas. Nos metemos. Sacamos. Pasamos por 2. Por 2. Y por 2. Subimos nuestras 4 cadenitas. Y 4. Nos metemos encima de nuestro punto anterior. Y rellenamos. Y rellenamos esta siguiente casita. Con nuestros 2 puntos altos. El primero. El segundo. Cerramos nuestra casita. Y seguimos haciendo esto hasta finalizar. Y ya para finalizar voy a subir mis 2 cadenitas. La primera. La segunda. Y me voy a meter en esta tercera cadena con un punto deslizado. Y comenzamos con esta sexta vuelta del patrón escrito. Entonces subimos nuestras 5 cadenitas. Que 3 son del punto. Y 2 de separación. Y hacemos una casita vacía. Pasamos por 2. Y por 2. Y rellenamos esta siguiente casita. Entonces hacemos nuestros 2 puntos altos. Lanzada. Nos metemos. Sacamos. Pasamos por 2. Y por 2. El primero. El segundo. Y cerramos nuestra casita. Pasamos por 2. Y por 2. Y vamos a subir 5 cadenitas. La primera. La segunda. La tercera. La cuarta. Y la quinta. Y por esta parte vamos a hacer 3 puntos bajos. Me voy a guiar por esta parte del medio. Y voy a tomar uno de cada lateral. Entonces el primero. Nos metemos. Sacamos. Y pasamos por 2. El segundo. Y hacemos nuestro tercer punto bajo. Y pasamos por 2. Volvemos a subir nuestras 5 cadenitas. Llevamos 3. 4. Y 5. Ahora nos metemos encima de nuestro punto anterior. Nos metemos. Sacamos. Pasamos por 2. y por 2. Y rellenamos nuestra casita. El primero. El segundo. Y cerramos nuestra casita. pasamos por 2. Y por 2. Subimos nuestras 2 cadenitas. Hacemos nuestra casita vacía. Y nos toca rellenar esta siguiente casita. Y nos toca rellenar. Entonces hacemos nuestros 2 puntos altos. El primero. El primero. Pasamos por 2 y por 2. Y el segundo. Pasamos por 2 y por 2. Y cerramos nuestra casita. metiéndonos encima del punto anterior. Y volvemos a subir nuestras 5 cadenitas. La primera. La primera. La segunda. La tercera. La cuarta. Y la quinta. Y hacemos nuestros 3 puntos bajos. Nos guiamos por este puntito de en medio. Y agarramos 1 de cada lateral. Pasamos por 2. El primero. Nos metemos. Sacamos. Pasamos por 2. El segundo. Y pasamos por 2. El tercero. Subimos nuestras 5 cadenitas. Llevamos 3, 4 y 5. Nos metemos encima del punto anterior. Pasamos por 2 y por 2. Y rellenamos nuestra casita. Hacemos el primero. Y nuestro segundo punto alto. Y cerramos nuestra casita. Subimos nuestras 2 cadenitas. Hacemos nuestra casita vacía. Y nos toca hacer nuestra casita rellena. Entonces hacemos el primero. El segundo. Y cerramos nuestra casita. Pasamos por 2 y por 2. Y nos tocan hacer nuestras 5 cadenitas. La primera. La segunda. La tercera. La cuarta. Y la quinta. Nos metemos por esta parte. Y hacemos nuestros 3 puntos bajos. El primero. El segundo. Nos metemos. Sacamos. Y pasamos por 2. El tercero. Y subimos nuestras 5 cadenitas. Y 5. Nos metemos encima de nuestro punto anterior. Y hacemos nuestra casita. Y hacemos nuestra casita rellena. El primero. El segundo. Y cerramos nuestra casita. Pasamos por 2 y por 2. Y seguimos haciendo esto hasta finalizar. Ya para finalizar voy a subir mis 2 cadenitas. Y me voy a meter en este tercer espacio con un punto deslizado. Y ahora vamos a subir 3 cadenitas. Porque si se dan cuenta ya vamos a disminuir nuestra última casita. La tercera. Y rellenamos nuestra casita. Entonces hacemos nuestros 2 puntos altos. El primero. El segundo. Y cerramos nuestra casita. Pasamos por 2 y por 2. Y nos quedarían nuestros 4 puntos altos juntos. Y ahora vamos a subir 6 cadenitas. Pasada pasamos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Nos metemos por esta parte del medio. Y vamos a hacer 7 puntos bajos. Entonces por esta parte del medio ya tenemos 3. Y vamos a agarrar 2 cadenitas de cada lado. Entonces nos metemos, sacamos, pasamos por 2. El primero. Nos metemos, sacamos, pasamos por 2. El segundo. Hacemos nuestras 3 cadenitas del medio. Llevamos 4. Hacemos nuestro quinto punto. Y agarramos 2 cadenitas de este lado. Llevamos 6. Y hacemos nuestro séptimo punto bajo. Y volvemos a subir nuestras 6 cadenitas. Entonces, lazada, pasamos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Y ahora rellenamos esta siguiente casita. Hacemos nuestro punto alto encima de la anterior. Y rellenamos nuestra casita. Hacemos nuestros 2 puntos altos. El primero. El segundo. Y hacemos nuestro punto alto encima de la anterior. Y vamos a subir nuestras 6 cadenitas. La primera. La segunda. La tercera. La cuarta. La quinta. Y la sexta. Y por esta parte del medio, hacemos nuestros 7 puntos bajos. Y agarramos 2 cadenitas de cada extremo. Pasamos, sacamos y pasamos por 2. El primero. Pasamos por 2. El segundo. El tercero. El cuarto. Nos metemos, sacamos, pasamos por 2. Llevamos 5. 6. Y nuestro séptimo punto bajo. Y volvemos a subir nuestras 6 cadenas. La primera. La segunda. La tercera. La cuarta. La quinta. Y la sexta. Y rellenamos esta casita. Nos metemos encima de nuestro punto anterior. Y hacemos nuestros 2 puntos altos. El primero. El segundo. Y cerramos esta casita. Pasamos por 2. Y por 2. Y subimos nuestras 6 cadenitas. Entonces, lazada, pasamos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Y por esta parte del medio, hacemos nuestros 7 puntos bajos. Entonces, agarramos 2 cadenitas de cada extremo. Nos metemos, sacamos, pasamos por 2. El primero. Sacamos, pasamos por 2. El segundo. Agarramos los puntos del medio. Llevamos 4. 5. Agarramos estas últimas cadenitas. 6. Y 7. Pasamos por 2. Y subimos nuestras 6 cadenitas. La primera. La segunda. La tercera. La cuarta. La quinta. Y la sexta. Y rellenamos esta siguiente casita. Hacemos nuestro punto alto encima de la anterior. Y hacemos nuestros 2 puntos altos. El primero. El segundo. Y cerramos nuestra casita. Y seguimos haciendo esto hasta finalizar. Ya para finalizar, voy a rellenar esta última casita con mis 2 puntos. El primero. El segundo. Y me voy a meter en esta tercera cadenita con un punto deslizado. Y pasamos. Y comenzamos con esta vuelta 8 del patrón escrito. Entonces, vamos a subir 5 cadenitas. Llevamos 3. 4. Y 5. Y vamos a hacer una casita vacía. Nos metemos en este cuarto puntito. Y hacemos un punto alto. Nos metemos. Sacamos. Pasamos por 2. Y por 2. Y así es como quedaría esta primer casita vacía. Y si se dan cuenta, esta sería la mitad de nuestra flor. Y ahora vamos a recuperar nuestros puntos perdidos. Y vamos a hacer una casa rellena al aire, que son 4 puntos altos. Este puntito también cuenta. Entonces, este sería el segundo. El tercero. Y cerramos nuestra casita. Y nuestro cuarto punto. Así es como quedaría nuestra casa rellena al aire. Y ahora subimos 5 cadenitas. Pasamos la asada, pasamos la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y por esta parte del medio vamos a hacer 3 puntos bajos. Yo me voy a estar guiando por este puntito del medio. Y voy a agarrar uno de cada lado. Entonces, el primero, nos metemos, sacamos, pasamos por 2, el segundo y nuestro tercer punto bajo. Y volvemos a subir nuestras 5 cadenitas. Llevamos 4 y 5. Y ahora vamos a hacer una casita rellena al aire, que son 4 puntos altos. El primero, la asada, nos metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. El segundo, el tercero y hacemos nuestro cuarto punto alto. Encima del anterior. Pasamos por 2 y por 2. Vamos a subir 2 cadenitas. La primera, la segunda. Hacemos nuestra casita vacía. Y cuando lleguemos a esta parte de adentro del pétalo, hacemos nuestra casita rellena al aire. Recuerden que este puntito también cuenta. Entonces, este sería el segundo, el tercero y hacemos nuestro cuarto punto. Y subimos nuestras 5 cadenitas. La asada, pasamos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Nos metemos por esta parte del medio y hacemos nuestros 3 puntos bajos. Me voy a guiar por este punto del medio y voy a agarrar uno de cada lado. Entonces, nos metemos, sacamos, pasamos por 2. El primero, el segundo y nuestro tercer punto bajo. Subimos nuestras 5 cadenitas. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y hacemos nuestra casita rellena al aire, que son 4 puntos altos. El segundo, el tercero y encima del anterior nos metemos y hacemos nuestro cuarto punto. Hacemos nuestra casita vacía, 2 cadenitas, nuestra casita vacía y hacemos nuestra casita rellena al aire, que son 4 puntos altos. Recuerden que este puntito también cuenta. Entonces, llevamos el primero, el segundo, el tercero y nuestro cuarto punto. Pasamos por 2 y por 2. Y subimos nuestras 5 cadenitas. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y por esta parte del medio, hacemos nuestros 3 puntos bajos. Nos metemos, sacamos, pasamos por 2. El primero, el segundo, el tercero y subimos nuestras 5 cadenitas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y hacemos nuestra casita rellena al aire, que son 4 puntos altos. El primero, el segundo, el tercero y hacemos nuestro cuarto punto alto encima del anterior. Hacemos nuestra casita vacía y seguimos haciendo esto hasta finalizar. Ya para finalizar, voy a subir 2 cadenitas y me voy a meter en esta tercera cadena con un punto deslizado. Y vamos a comenzar con esta vuelta 9 del patrón escrito. Entonces subimos nuestras 5 cadenitas. Llevamos 3, 4 y 5. Y vamos a hacer 2 casitas vacías. La primera, pasamos por 2 y por 2. Subimos 2 cadenitas y hacemos nuestra segunda casita vacía. Y vamos a hacer una casita rellena al aire. Recuerden que este puntito también cuenta. Hacemos el segundo, la asada, nos metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. Hacemos nuestro tercer punto alto y nuestro cuarto punto alto. Pasamos por 2 y por 2. Y ahora vamos a subir 4 cadenitas. La asada, pasamos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y nos vamos a meter en este puntito de en medio y vamos a hacer un punto doble alto. Damos 2 lazadas, nos metemos, sacamos, pasamos por 2, por 2 y por 2. Volvemos a subir nuestras 4 cadenitas. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y hacemos una casita rellena al aire. Que son nuestros 4 puntos altos. El primero. Nos metemos, sacamos, pasamos por 2 y por 2. El segundo. El tercero. Y hacemos nuestro cuarto punto alto. Pasamos por 2 y por 2. Subimos nuestras 2 cadenitas. La primera y la segunda. Y hacemos nuestras casitas vacías. Subimos nuestras 2 cadenitas. Hacemos nuestra siguiente casita vacía. Nuestras 2 cadenitas. Y hacemos nuestra casita vacía. Y ahora sí, hacemos nuestra casita rellena. Y recuerden que este punto también cuenta. Entonces este sería el segundo. El tercero. Y hacemos nuestro cuarto punto. Pasamos por 2 y por 2. Subimos nuestras 4 cadenitas. Lazada. Pasamos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. En este punto de en medio nos metemos y hacemos un punto doble alto. 2 lazadas. Nos metemos, sacamos, pasamos por 2, por 2 y por 2. Y subimos nuestras 4 cadenitas. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y hacemos nuestra casita rellena al aire. El primero. Hacemos nuestro segundo punto alto. El tercero. Y el cuarto lo hacemos encima del anterior. Pasamos por 2 y por 2. Y seguimos haciendo nuestras casitas vacías hasta llegar a esta parte del pétalo. Para poder hacer nuestra casita rellena. Entonces hacemos una casita vacía. Subimos nuestras 2 cadenitas. Hacemos nuestra casita vacía. Subimos 2 cadenitas. Hacemos nuestra casita vacía. Y ya que llegamos, hacemos una casita rellena. Recuerden que este punto también cuenta. Entonces ya tenemos el primero. El segundo. El tercero. Y hacemos nuestro cuarto punto. Y subimos nuestras 4 cadenitas. Lazada. Pasamos. Llevamos 2, 3 y 4. Y en este punto del medio nos metemos con un punto doble alto. 2 lazadas. Sacamos por 2, por 2 y por 2. Subimos nuestras 4 cadenitas. Y hacemos nuestra casita rellena al aire. Que son 4 puntos altos. El segundo. El tercero. Y este cuarto punto lo hacemos encima del anterior. Y seguimos haciendo esto hasta finalizar. Ya para finalizar, voy a subir 2 cadenitas. La primera, la segunda. Y me voy a meter en esta tercera cadena con un punto deslizado. Y comenzamos con esta vuelta número 10 del patrón escrito. Entonces subimos 5 cadenitas. Y hacemos 3 casitas vacías. Entonces nos metemos encima de nuestro punto anterior. La primera. Subimos 2 cadenas de separación. Nuestra segunda casita vacía. 2 cadenitas de separación. Nuestra tercer casa vacía. Y ahora hacemos una casita rellena al aire. Ya tenemos nuestro primer punto alto. Hacemos el segundo. El tercero. Y hacemos nuestro cuarto punto. Y ahora vamos a subir 2 cadenitas de separación. La primera. Y la segunda. Pasamos al siguiente pétalo. Y vamos a hacer una casita rellena al aire. Llevamos 2. 3. Y nuestro último punto lo hacemos encima del anterior. 4. Subimos 2 cadenitas. La primera. La segunda. Vamos haciendo casitas vacías. Y a llegar a la parte de los pétalos. Repetimos el mismo procedimiento. Entonces hacemos esta siguiente casita vacía. Subimos nuestras 2 cadenas de separación. Hacemos nuestra casita vacía. Pasamos por 2. Y por 2. 2 cadenas de separación. Hacemos nuestra casita vacía. Y ya que llegamos a nuestra parte de los pétalos. Hacemos una casita rellena. Llevamos 2 puntos altos. 3. Y 4 puntos. Ahora subimos 2 cadenas de separación. La primera. La segunda. Y hacemos una casita rellena al aire. Llevamos el primer punto. El segundo. El tercero. Y en este último punto. Nos metemos encima. Del anterior. Y seguimos haciendo. Nuestras casitas vacías. Hasta llegar a esta parte de los pétalos. Entonces seguimos haciendo. Nuestras casitas vacías. Hacemos nuestro punto alto. Encima de la anterior. Subimos nuestras 2 cadenas. Hacemos nuestra casita vacía. Nuestras 2 cadenas de separación. Nuestra casita vacía. 2 cadenas de separación. Nuestra casita vacía. Y ya que llegamos. Hacemos nuestra casita rellena al aire. Llevamos 2 puntos. Hacemos el tercero. Hacemos nuestro cuarto punto. Y subimos 2 cadenas de separación. La primera. Y la segunda. Y hacemos nuestra casita rellena. El primero. El segundo. Nuestro tercer punto alto. Y hacemos un punto alto encima del anterior. Y el cuarto. Subimos 2 cadenas de separación. Y seguimos haciendo esto. Hasta finalizar esta décima vuelta. Ya para finalizar. Ya hice mis 2 cadenas. Y me voy a meter en esta tercera cadena. Con un punto deslizado. Ya terminamos la flor. Para continuar el patrón. Vamos a estar repitiendo. Desde la vuelta número 5. Del patrón escrito. O de igual manera. Puedes repetir el video. Desde la vuelta número 5. Y voy a repetir este patrón. Hasta completar 3 flores. Y así ya es como quedaría terminado. Y ahora sí. Vamos a finalizar. Nada más. Me voy a meter. En esta tercera cadena. Con un punto deslizado. Y pasamos. Subimos una cadenita. Y cortamos. Jalamos bien. Y vamos a esconder. Este hilo. Por estas cadenitas. Cortamos. Y voy a esconder. Este hilito. Quemándolo. De esta manera. Y ya que finalizamos. Esta parte de abajo. Ahora sí. Vamos a hacer. Los tirantes del top. Entonces. Se lo van a medir. Y van a poner. Unos separadores. Donde quieran. Que estén. Los tirantes. Y también. El ancho deseado. Yo lo voy a empezar a hacer ancho. Y luego voy a ir disminuyendo. Entonces. Hacemos. Un nudito. Metemos nuestro gancho. Y ajustamos. Quitamos. Este separador. Y nos metemos. Con un punto deslizado. Nos metemos. Sacamos. Y pasamos. Y pasamos. Subimos. Dos cadenitas. Y vamos a contar. Cuántos puntos. Nos quedan. En esta. Primer vuelta. Esas dos cadenitas. Cuentan. Como el primero. En el siguiente espacio. Nos metemos. Sacamos. Y pasamos. Por tres. El segundo. El tercero. Nos metemos. Sacamos. Pasamos por tres. Llevamos cuatro. Pasamos por tres. Llevamos cinco. Nos metemos. Sacamos. Pasamos por tres. Llevamos seis. Siete. Nos metemos. Sacamos. Pasamos por tres. Ocho. Nueve. Y así. Hasta llegar. A nuestro. Otro separador. Quitamos. Nuestro separador. Y voy a hacer. Este último. Punto. Medio alto. Y en total. Me quedaron. Con quince puntos. Medios altos. Y ahora sí. Subimos dos. Cadenitas. Giramos. Y me voy a saltar. Un punto. De cada lado. Para poder hacer. Mi disminución. Entonces. Lazada. Me salto. Este puntito. Y me meto. En el siguiente. Tenemos. Dos puntos. Medios altos. Tres. Nos metemos. Nos sacamos. Pasamos por tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y así. Hasta finalizar. Para volver a hacer. Mi otra disminución. Me voy a saltar. Este puntito. Quito. Quito mi separador. Y me meto. En esta cadenita. Y pasamos. Por tres. Y en esta siguiente vuelta. Me quedaron. Trece puntos. Subimos. Nuestras dos cadenitas. Giramos. Y otra vez. Voy a hacer. Una disminución. Entonces. Me salto. Este primer puntito. Me meto. En el siguiente. Y voy a hacer un punto medio alto. Pasamos por tres. Llevamos dos. Tres puntos medios altos. Llevamos cuatro. Lazada. Nos metemos. Sacamos. Pasamos por tres. Llevamos cinco. Nos metemos. Sacamos. Pasamos por tres. Tres. Seis. Y así. Hasta finalizar. Para poder hacer. Nuestra otra disminución. Me salto. Mi puntito. Y me meto. En el siguiente. Con un punto medio alto. Y en esta vuelta. Me quedaron. Unce puntos. De esta manera. Voy a seguir. Disminuyendo. Hasta tener. El ancho deseado. De mi tirante. Y ya lo disminuí. Hasta tener. Cinco puntos altos. Y ya nada más. Voy a hacer. Puras vueltas. Hasta tener. Mi largo deseado. Y lo voy a dejar. A la mitad. Del largo deseado. Para en la parte de atrás. Repetir. El mismo proceso. Entonces. Ya por esta parte. De enfrente. Ya tengo. Mi largo deseado. Y por la parte de atrás. Vamos a repetir. Lo mismo. Para poder unirlo. Entonces. Ya tomé la medida. Y como en la parte. Del elástico. No tenemos. Nuestros puntos. Definidos. Vamos a hacer puntos. Hasta completar. Los mismos. Que la cantidad. De enfrente. Que en mi caso. Fueron. 15 puntos. Medios altos. Voy a agregar. La lazada. De la misma manera. Quitamos. Nuestro separador. Y nos metemos. Con un punto deslizado. Sacamos. Y pasamos. Y subimos. Nuestras dos cadenitas. Que sería. Nuestro primer punto. Medio alto. La primera. Y la segunda. Y hacemos. Nuestros. 15 puntos. Medios altos. Nos metemos. Sacamos. Y pasamos. Por tres. Entonces. Sería. El segundo. El tercero. Nos metemos. Sacamos. Pasamos. Por tres. Llevamos. Cuatro. Y así. Hasta finalizar. Y por esta parte. Del elástico. Accompletamos. Los puntos. Que nos faltan. Tengo mi separador. Y voy a hacer. Mi último punto. Medio alto. Y pasamos. Por tres. Voy a subir. Mis dos cadenitas. La primera. La segunda. Giramos. Y de la misma manera. Voy a empezar a hacer. Mis disminuciones. Hasta obtener. Mis cinco puntos. Medios altos. Me salto un punto. Me meto en el siguiente. Y llevo dos puntos. Medios altos. Porque recuerden. Que esas dos cadenitas. Cuentan como. Un punto medio alto. Y recuerden. Ir contando. Sus puntos. Pasamos por tres. Llevo diez puntos. Medios altos. Hago mi punto número doce. Pasamos por tres. Me salto un puntito. Y me meto. En el siguiente. Y me quedarían. Mis trece puntos. Medios altos. Subimos. Nuestras dos cadenitas. Giramos. Y hacemos. Esta primer disminución. Nos saltamos. Este punto. Nos metemos. En el siguiente. Y hacemos. Nuestro segundo punto. Medio alto. El tercero. Y seguimos. Haciendo esto. Hasta llegar. Al otro lado. Para poder hacer. Nuestra disminución. Nos saltamos. Un puntito. Y nos metemos. En el siguiente. Y en esta vuelta. Me quedaron. Once puntos. Medios altos. Y pasamos. Por tres. Y de esta manera. Voy a seguir. Disminuyendo. Hasta que me quede. En mis cinco puntos. Altos. Entonces. Ya finalice. Ambas partes. Y se lo pueden. Ir probando. Para ir agregando. Más cadenas. O quitando. Y ahora sí. Ya lo vamos a unir. Y ya finalicé el otro lado. Nada más subí una cadenita. Y corté. Entonces. Para unir. Subimos una cadenita. Y nos vamos a meter. En este otro lado. Con un punto deslizado. Giramos. Y vamos a unir. Con puros puntos deslizados. Por este espacio. Nos metemos. Y en el siguiente espacio. Nos metemos. Por esta cadenita. Por la otra cadenita. Sacamos. Y pasamos. Con un punto deslizado. Nos metemos. Por esta cadenita. Por la cadenita. Del otro lado. Sacamos. Y pasamos. Con un punto deslizado. Por esta cadenita. La del otro lado. Y pasamos. Por esta cadenita. La del otro lado. Sacamos. Y pasamos. Subimos una cadenita. Y cortamos. Jalamos bien. Pasamos nuestro hilo. Por esta parte de atrás. Para poder esconderlo. Lo voy a esconder. Por estas cadenitas. Cortamos. Y voy a quemar. Estos hilitos. Y para esconder. Estos hilitos. Que nos sobran. Nada más. Voy a pasar. Por esta cadenita. Cortamos. Y los voy a estar. Quemando. De esta manera. Para esconderlos. Mejor. Así es como. Quedaría. Nuestro tirante. Y hacemos. Lo mismo. Del otro lado. Lo mismo. 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 Gracias.